Este programa llega a ustedes gracias a... Bienvenidos queridos hermanos a otra entrega más de vida y salud en comunidad. Agradecemos a Televida, el canal católico de la familia, a Somos Community Care y la Fundación Dominicana Dr. Ramón Tayac. Hoy recibimos al Dr. Antonio Contreras, quien es nutriólogo, especialista en ozonoterapia y diabetes. Con él vamos a conversar sobre nutrición, ejercicio, vida saludable, las indicaciones y contraindicaciones de la utilización de la ozonoterapia como complemento al examen clínico y a la evaluación de los pacientes. Así que no se muevan, regresamos en breve. Gracias por ver el video. Gracias hermanos por mantener la sintonía en vida y salud en comunidad. Recibimos al Dr. Antonio Contreras, quien es nutriólogo clínico, especialista en ozonoterapia y diabetes. Gracias Dr. por aceptar esta invitación. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias Dr., gracias Licenciada. Doctor, esta primera parte nosotros hablamos de la persona, del ser humano. Ustedes normalmente no andan con esa bata del diente opuesto. Exacto. Queremos saber, ¿quién es Antonio? Bueno, mira, es una realidad porque a veces ven al doctor bailando, ven al doctor, a veces está cocinando. Ah, doctor, usted, ah. Porque creen que uno es de la cama al consultorio y de vuelta simplemente. Y es bueno saber que somos seres humanos, que nos enfermamos, que nos cansamos, que tenemos dolencias, que somos de una familia, que tenemos una familia. Que aunque uno quiera estar siempre disponible, es bueno saber que el médico, esa es parte del médico, hay que también exponerlo un poquito para que sepan. Yo soy el menor de tres hermanos, hijos de médicos, hijos de médicos también. Mi papá es médico, tiene especialidad también en ozonoterapia, es nutriólogo. Y es actualmente el único especialista en medicina regenerativa por la Universidad de España. Que usted también tiene una especialidad también. Sí, pero él fue el primero aquí a nivel nacional. Soy el menor de tres hermanos, como le decía, de una familia católica. ¿Qué le digo? Es muy importante saber que actualmente ser profesional y ser cristiano es un tema un poco complejo, por los ataques que hay, por la... entienden que la ciencia y la religión no van de la mano, cosa que no es cierto. Yo puedo tener criterios científicos amplios y estar dentro de una religión. Y es bueno siempre hablar de esa parte. Soy católico, participante de grupos de la iglesia desde hace más de 20 años. Específicamente del camino neocatecumenal, de la parroquia de Fátima. Ahí hice todo, confirmación, primera comunión, hijo de esa parroquia. Actualmente también dirigimos la pastoral de la salud de allá y el dispensario médico de los pastorcitos de Fátima. Se inició recientemente, ya tenemos consultas allá y demás. Y actualmente también dirijo el centro de especialidades médicas del doctor Contreras. Hace ya cumplimos 10 años. Que usted está consagrado también a Fátima. Sí, claro, claro, claro que sí, claro que sí. Consagrado a la Fátima y al sagrado corazón de Jesús. Como, que usted me dijo también, doctor, ¿cómo usted inicia en la fe? Usted me habló que fue con una vecina. Es irónico porque mi casa materna está en la misma acera de la parroquia. Pero yo no iba a esa iglesia. Íbamos los domingos y así eventualmente. Y una vecina, que no es vecina de cuando vivíamos ahí, sino de cuando vivíamos en otra parte, que se congregaba ahí, un día llevando las invitaciones de las catequesis. Pasó hoy Antonio, que ya él tenía edad, de esa comunidad, y me llevó una invitación. ¿Qué edad tenía? 13 años. 13 años. 13 años, sí. 13 para 14. Y ahí hicimos la catequesis. Fuimos a la convivencia. Me acuerdo como ahora, que siempre cuento. En la catequesis de inicio te preguntan si tú quieres continuar. Yo no sabía qué era a lo que se refería. Y yo dije que sí. Estaban todos los muchachos amigos míos y seguimos. Todavía estamos todos en el mismo grupo. Algunos están fuera de la iglesia, pero seguimos en el mismo grupo que entramos como amigos. Y decidí seguir y ya tenemos 20 años en el camino del Señor. Pero mucho tiempo. Y su esposa también forma parte. Forma parte también ella de algún grupo. Sí, mi esposo está en mi comunidad, de hecho. No se formó conmigo, pero cuando nos casamos, entro. Marco, a mí me llamó mucho la atención un testimonio que tiene Antonio, ¿verdad? Sí, sí. Antonio, sobre que él estaba buscando con su esposa quedarse embarazado, ¿verdad? Sí, sí. Y no habían podido, pero fue... Yo quiero que usted lo cuente. Quiero que usted lo cuente. Sí, mi esposa tenía una condición médica conocida, se llama endometriosis. La endometriosis no produce infertilidad, esterilidad, pero sin fertilidad. Te puede provocar que una paciente te dure años. Porque es un tejido endometrial anómala que crece, crece fuera de luz. De luz, de luz. Entonces eso produce muchos cambios a nivel hormonal que no permiten la gestación. Bueno, nosotros nos casamos en el 2020, en la pandemia, y ya en el 2021 queríamos, ya inmediatamente, porque uno quiere formar familia. Y empezamos a buscar, y duramos como un año y varios meses, un año y dos meses, más o menos. Hasta el 2022 fuimos a una misa allá en Fátima, van los heraldos, los heraldos de la Virgen van ahora, fueron ahora recientes, en la novena de Fátima. Y el padre dijo, nos llamó por nombre y apellido, que fuéramos a recibir una bendición. ¡Wow! Y eso fue un 9 de mayo, y el 20 de junio ya está embarazado. Y ahí está Lucas Gael Contreras, dando brinco en la parroquia. ¡Qué hermoso! Se lo fui y se lo llevé a los heraldos el viernes que estaban en la parroquia Nueva Vez. ¿De qué manera el esposo apoya a la mujer cuando pasa por este tipo de situación, como la endometriosis, que produce esa infertilidad que usted habló? ¿De qué manera usted apoyó a su esposa? Mira, yo creo que... Porque los hombres no hablan de eso. ¿Y cómo usted también se sintió? Mira, lo primero que yo creo que tenemos que educarnos en lo que sea que esté pasando. Porque si como pareja usted no sabe lo que le está pasando a su esposo, usted tal vez pueda no... Decir, bueno, si ella tiene una situación, pero no... Imposible sentir lo que ella siente, pero no, digamos que, involucrarse realmente. Ok, ella tiene una situación, yo voy a esperar. Pero hay ciertas cosas, por ejemplo, en la endometriosis hay ciertas etapas del mes que duele, produce mucho dolor. Tú tienes que estar consciente de eso. Y que si no está de humor, que si necesita apoyo, que si necesita ayuda, que si necesita medicación, usted tiene que aportarle eso. Entonces, lo primero que yo le recomiendo a cada pareja, ya sea problema de infertilidad, ya sea problema de depresión, que lea. El acceso a la comunicación y a la información está más cerca. Usted se pone a leer, si puede acompañarle a las consultas también, para que el médico le explique las situaciones, y así usted poder compenetrarse mejor y apoyar de una manera más directa sabiendo cuál es la problemática. Ese es lo primero, y la paciencia. ¿Y a nivel emocional usted? A nivel emocional, mira, eso es algo que ahorita estábamos hablando de la invisibilización de algunas cosas, de eso no se habla. Uno como hombre no acostumbra a exteriorizar los sentimientos, pero es algo porque siempre decimos en la parroquia, cuando tú tienes hijos, tú empiezas a ver la vida de forma diferente. Entonces tú siempre quieres, perdón, experimentar eso que te dicen de la paternidad, y puede ser un poco frustrante, porque no es algo que está en la mano de nadie, solamente en la mano de Dios. Y estamos en una época de tanta inmediatez, que si tú quieres ver algo, lo ves, si tú quieres estar en un sitio, tú vas, si tú no hay compás de espera, se hace difícil tú entender que hay que esperar algo, que no está en el control de nadie. Y que hay un grupo de personas que influyen, los influencers. ¡Ay, ay, ay! Hablábamos de eso también ahorita. Que son felices y no tienen ningún tipo de problema. Sí mismo, Edu. Tú sabes que como este es un programa eminentemente educativo para la comunidad, hay que tener en cuenta que a la hora de hablar de infertilidad, o sea, de que la pareja está buscando tener familia, pasa un año sin ningún tipo de mecanismo que lo impida, y esa pareja no tiene, no hay familia, entonces se comienzan las investigaciones. Y ya se sabe que el 50% de la responsabilidad es del varón y el 50% es responsabilidad de la mujer. Y digo esto porque usualmente quien acude, quien consulta, y a quien le cae la mayor responsabilidad de ese proceso es a la mujer, cuando hay una responsabilidad compartida. y es importante porque si no se detecta, si en el caso de esa paciente no se detecta ningún problema, entonces es el hombre responsable. Y la disfruta que trae eso también en la pareja, si no hay respeto, si no hay comunicación, que no, que eres tú, que no, que todo el sentimiento de culpa, de vergüenza, de frustración, es tremendo. Y pasa, por ejemplo, nuestra endosincrasia como dominicano, al hombre no le gusta y al médico. Claro. Pero, ¿por qué el ginecólogo me quiere ver? Si eres tú que estás con él. A veces el ginecólogo quiere mandarse un espermatograma, quiere mandar ver cómo está tu vitamina, quiere ver si hay algún problema estructural que no permite, de parte del hombre, que está en la facultad, porque los médicos, las especialidades se hicieron para ampliar el conocimiento, no para encasillarnos. Así es. Un ginecólogo fácilmente mandase una sonografía a ver si está todo bien a nivel de próstata, por ejemplo. Entonces, si tenemos endosincrasia del dominicano, no quería ir al médico porque yo no estoy enfermo, dice el hombre. A veces pasa lo que dice el doctor, que nunca se llega a saber qué es lo que está pasando. Te dura la pareja cinco o seis años. No es por lacerar el ego. La solución, hay que buscarla entre los dos. Claro. Eso es así. El doctor hablaba de que él es el más pequeño de la familia, de que son tres, ¿no? Sí. Hay, hay... Que no avejentan, por ahí anda, mire, es el mayor, ese que está ahí, está igualito, no avejentan. Entonces, los tres varones. No, la del medio del. La del medio del, ok. Y dijiste que hay una influencia de... De papá, que no quería, no quería. ¿Cómo? Que no quería que usted estudiara medicina. ¿Y por qué? Porque yo entré a la UAS cuando todavía no estaba automatizada y él sabe lo que pasó. Él sí quería, pero él quería que yo fuera a una universidad privada. Y yo me negué. Yo dije que iba para la UAS, y para la UAS, y para la UAS. Y en la UAS fue que me formé. Me ofrecieron Villas y Castilla, me ofrecieron hasta estudiar en el extranjero. Pero yo quería mi título de esa universidad. Primero, no tanto por el renombre, sino porque uno sabe que la verdadera experiencia, o sea, cuando uno se quiere formar y ve de dónde vienen sus padres, uno quiere vivir esa experiencia. Uno quiere vivir lo que él vivió. Mi padre también fue profesor de la UAS mucho tiempo. Y yo quería ver qué era la experiencia de estudiar en la Autónoma de Santo Domingo. ¿Qué usted identificó de su padre? ¿Qué hizo, que quiera seguir ese camino? ¿Qué usted identificó? La vocación de ese señor es una cosa increíble. Mi papá, aparte de que es un trabajador incansable, todavía ejerce. No voy a mencionar a su edad, porque él también está en la media de comunicación ahorita. ¿Y lo va a ver? Sí, lo va a ver. O sea, que si le quiere dar un mensaje, está el momento. Sí, no, no, él sabe. La edad biológica... Eso no tiene que ver. Mi abuela, mi abuela, yo recuerdo que decía que no era el número de años cumplidos, sino que era como tú te sintieras. Exacto. Entonces, de hecho, hay jóvenes hoy en día que se sienten como si fueran octogenarios, no unagenarios. Claro. Y viceversa. Claro. Entonces, ¿hay esa influencia entonces de tu papá? Exactamente. Ver la vocación que él tenía, mi papá no tenía ahora. No tenía que ver con si había dinero o no. Él trataba. El primer centro que él tuvo, imagínense, fue en el mercado nuevo, en Villas Agrícolas, cuando el mercado ni siquiera era lodo. Y él nunca tuvo que ver con eso. Y así nos crió con esos mismos valores de no ver la medicina. Mi hermano también trabaja en el área de la salud. Mi esposa es médico también. De no ver la medicina como algo para lucrarse, sino para vivir de ella, porque para eso estudiamos, pero con el que el fin de ayudar al paciente nunca se pierda. Que cuando perdemos eso y comercializamos todo, entonces es que viene el problema. Sí, lo que hablábamos de la humanización de los servicios, que tenemos un poquito de deuda en eso. Que se ha perdido un poco. Usted mencionaba ahorita lo de la sala Colibri. Ajá. Me acordó, nosotros en el centro tenemos pruebas de analíticas y cuando son virales, siempre me preguntan que por qué yo hago eso. Si es una prueba viral específica, VIH, ese tipo de cosas, y sale positivo, yo no se le entrego los resultados, no dejo que se lo entreguen. Yo lo cito en mi consultorio un día, una hora, explicarle todo lo que conlleve esa enfermedad, que ya no es letal como antes, que muchísimas cosas. Claro. Y después le digo, porque que una gente vea, por ejemplo, un VIH positivo o algo así, en un resultado de internet, debe ser devastador. Eso se llama empatía. Lo que yo le decía ahorita, ¿cómo a ti te gustaría que te trate? Debe ser devastador. Concha, es muy fuerte. Como estamos aquí en un programa educativo, decirle a la población que una prueba de VIH positivo no es confirmatoria. Exactamente. También hay que preguntarle eso. Que aparte de lo que el doctor hace, que debería ser la regla de que se haga un condicionamiento previo y post-prueba, hay que confirmar, porque hay lo que se llama en medicina los falsos positivos, en el sentido de que puede dar la prueba positiva y la persona no tenerla. En el supuesto caso, como él acaba de decir, ya tener el virus no significa que va uno a tener la enfermedad ni a concluir su vida con eso y que hay todo un camino que recorrer y hay medicamentos para eso. Vamos a hacer una primera pausa en este primer segmento para volver de nuevo con el doctor Contreras a conversar sobre algunos detalles y que los pacientes están interesados en conocer de él y que todavía no conocen. Volvemos en breve. Ahí sí. De regreso con el doctor Antonio Contreras. Y estábamos hablando de su interés por la medicina, su influencia paterna, pero nos interesa saber cuáles son los hobbies del doctor. Yo creo que tú dejaste caer al inicio como que te gustaba cocinar. Ah, sí, 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 lo dije de manera indirecta. Me gusta mucho la cocina, principalmente los fines de semana, que es los días que uno más puede estar en la casa. ¿Cuál es el área que te gusta más? No, no, usted sabe que la... Uno, lo que le gusta está el aire libre. Lo que tenga que ver con hornear, que en leña, nosotros tenemos, por ejemplo, en la finca tenemos caja china, tenemos uno de leña, de, Dios mío, de arcilla, ese tipo de cosas, parrillada, todo lo que tenga que ver con... Condicionales a mucha gente. A mí no me gusta cocinar ni que para la gente. Que es lo más difícil que hay, porque cocinarle a dos personas o a tres es fácil, pero hacer una ropa, veinte. No es tan sencillo. Eso, yo practicó arte marcial hace mucho tiempo. Por ejemplo, yo primero practiqué judo durante mi adolescencia, luego en la universidad, con la selección primero de dominicana, aquí en el olímpico. Luego practiqué... Practiqué el GPS. Practiqué en... Acá en la UAS. Y actualmente practico Jiu Jitsu brasileño en la Academia Rillian Grace, en el NACO. Yo le decía ahorita que el doctor tiene un flow. De verdad se lo decía, porque incluso usted toca. Sí, yo toco, de hecho, el instrumento que toco es africano. Oye, estoy diciendo que es de otro mundo. El Yen B, el Yen B, un poquito más alto, un poquito más grande. Ok. Sí, pero es unilateral, una sola. Y toco en la iglesia, en la sinfónica del camino, del camino de la catedral. Canté mucho tiempo en el coro de la catedral, pero ya por oficios de... Cada vez el oficio tuve que darlo, porque el ensayo es prolongado. El coro de la catedral y me están oyendo. Pero, doctor, entonces, ¿cómo usted lo hace? Dígame un día suyo. Bueno, por ejemplo, yo me levanto a las siete de la mañana, porque el consultorio está cerca, yo en media hora llego. Yo consulto de ocho a doce del mediodía, todos los días. Ah, voy al gimnasio, todos los días, de doce a una, una y media, voy a la casa, como y vuelvo a consulta. En las noches, por ejemplo, los miércoles tengo celebración de la iglesia, los viernes de ensayo, y los sábados tengo eucaristía, la eucaristía del camino a los sábados, en vez de los domingos, que equivale a la del domingo. Los martes tengo clases, que actualmente estoy estudiando nueve veces, estoy haciendo educación en diabetes en la Universidad de Guadalajara. Y los lunes voy al jiu-jitsu. La clave, con el perdón del doctor, tiene una frase que es que hay que planificar. Claro, él es una persona que se planifica. Y ese es el mensaje que yo creo que debemos pasarle a nuestro amigo de la vivienda. Sí, que si uno quiere llevar, uno puede llevar un hogar saludable. Todo eso que el doctor hace, de lunes a viernes, incluyendo los fines de semana. Pero hay que planificarse. Así es. Doctor, yo quiero de verdad que entre en un tema que lo hemos conversado mucho, que es el tema de la ozonoterapia, que usted es especialista. Como usted, bueno, nos dijo ya que fue por su padre, que quiso estudiar esto. Pero hablamos ahorita. Tengo un testimonio personal de por qué me acerqué a los pueblos. Dígalo. Mi padre empieza a estudiar ozono en el 2008, 2006. Y empieza a traer los primeros equipos de ozono en el 2008. La incredulidad era tanta que hasta dentro de la familia. Decíamos, pero ¿cómo que eso funciona para tanto? Ya yo era un adolescente ya adulto, casi. Y me dijo, tú quieres ver, vamos a empezar a tratar. Yo soy asmático, o era. Digo era. Él me dio 72 sesiones de ozono ininterrumpidas. Yo iba de lunes a domingo a la clínica. Diario. A poner ozono todos los días. Y desde el 2008 yo no volví a hacer crisis hasta el día de hoy, hasta el 2024. Cuando yo me gradué yo dije, bueno, pero si eso a mí me ayudó tanto, vamos a indagar. Mi padre es de la escuela europea de España. Le estoy en España, pero yo me formo en la escuela centroamericana, que contempla Brasil, México y Colombia. Y tenemos algunas técnicas diferentes, pero yo estudié en Colombia y traemos el ozono acá. Por eso fue que yo me introduje más al mundo del ozono, porque una cosa es verla de la parte científica y otra es verla como paciente. Y a mí como ambas le he podido dar bastante uso. Como tenemos mucha gente haciéndose preguntas, ¿no? Y nosotros deberíamos ser los interlocutores de traer esas preguntas aquí. El ozono es un gas. Es un gas, sí. Así como es el oxígeno, ¿verdad? Que está en el ambiente, que no lo vemos, pero está. ¿Cómo funciona desde el punto de vista terapéutico o medicamentoso? Por ejemplo, tú hablaste del asma, que es una enfermedad respiratoria que no tenemos que explicarla, porque la gente que se aprieta, que silba, ¿cómo funciona? O sea, ¿cuál es el mecanismo científico a través del cual este gas puede ser medicinal? Ok. Usted lo mencionó muy bien. Es un gas que proviene del oxígeno. Tres moléculas de oxígeno, tres átomos de oxígeno conjuntos, te forman una molécula de ozono. La máquina que produce el ozono, lo que produce es electricidad. Tú tomas oxígeno clínico, lo pasas por la máquina, tiene un sistema de filtración y te le pasa por de 10.000 a 20.000 voltios de electricidad para esos enlaces covalentes de los átomos de oxígeno, volverte una molécula de ozono. Esa es la parte más complicada. Yo lo voy a platanar ahora. Se extrae el ozono y se aplica. ¿Cuáles son los beneficios del ozono? Primero hay que mencionar que el ozono que está en la estratosfera, el ozono que se produce cuando chocan las olas del mar, que también se produce, no es clínico, no es médico. Ese ozono, esa tan alta concentración, es nocivo de hecho, porque es muy alta la concentración. El ozono clínico de la ozonoterapia se produce en espacios controlados. Eso es lo primero que hay que mencionar. Tiene cuatro propiedades principales. Es analgésico, antiinflamatorio, oxigena la célula, que hace que pueda reproducirse con mayor facilidad y ayuda a la regeneración celular. En base a estas cuatro aplicaciones que nosotros ponemos el ozono y lo ponemos en enfermedades específicas. Se cree y se estudia que el ozono puede utilizarse en más de 300 enfermedades, pero realmente nosotros en nuestra experiencia, yo soy actualmente el vicepresidente de la Asociación Dominicana de Sonoterapia, enfermedades inflamatorias crónicas, que el asma está dentro de ella, artritis, artrosis, los pacientes se mejoran bastante, y enfermedades degenerativas como insuficiencia vascular, úlceras por insuficiencia y pie diabético. Esas son las ramas que más nosotros abarcamos. ¿Hay alguna contraindicación al uso del ozono? Hay relativas. ¿Y cuáles desafíos también se encontró? También quiero saber. Sí, hay contraindicaciones relativas. Por ejemplo, a los pacientes se les manda a hacer analíticas antes de eso tenerlo claro, que no es que un paciente llegó y yo le voy a poner ozono, no. El paciente se investiga. Una de las analíticas principales que se le hace es la glucosa 6-fosfato, para uno poder ver cómo está la captación de oxígeno a nivel celular. Porque si tiene, por ejemplo, algunos tipos de anemia, no se puede poner el ozono, porque el glóbulo rojo no aguantaría la cantidad de oxígeno que le provee. ¿Usted entiende? El embarazo es otra, otra, digamos, contraindicación relativa, porque mientras estén en el embarazo, hay un aumento de la oxigenación sanguínea por el bebé, no podemos aportarle más oxígeno, porque al final del día, cuando el ozono empieza a degradarse, una de las sustancias, de las especies que salen, es oxígeno en grandes cantidades, entonces esas son las únicas dos contraindicaciones relativas. Si hay contraindicaciones para aplicaciones en específico, por ejemplo, yo tengo un paciente con una fístula perianal, yo no le puedo poner ozono rectal, por ejemplo. Esas son las contraindicaciones relativas, pero no absolutas. Cualquier persona que esté en contacto con la atmósfera, que esté en contacto con el medio ambiente, está en contacto con el ozono rectal. ¿Cómo le llegan los pacientes, doctor? O sea, ¿cómo? Sí, o si son referidos. Antes era muy boca a boca, el paciente se sanaba, se mejoraba, veía lo mucho que le conviene, y me mandaban los pacientes. Ahora, después de que ya el ozono se está viendo más de la parte científica, llegan muchos pacientes referidos, de neurocirugía, de cirugía, pacientes, por ejemplo, que vienen y se le infecta una herida, o tienen problemas de la cicatrización, los cirujanos plásticos, los cirujanos generales lo mandan mucho, los ortopedas, pacientes de centros de diabetes, pacientes de fundaciones, tenemos bien en nuestra vida. Hay un paciente que se ha referido, no porque, por ejemplo, vio el programa, que es educativo y orientativo, y fue donde usted para que lo evalúe. Si tiene una condición, y por simple bienestar, el ozono se puede poner por una persona que quiera, hay protocolos de ozono para que la gente que quiera oxigenar su sangre, simplemente. Sí, pero que cumpla con la característica que le mencionaba al doctor, de que no tenga ninguna de esas contraindicaciones. Los desafíos que usted tuvo que enfrentar cuando, de hecho lo hablamos. No, yo estaba, yo estuve hasta en demanda, claro, por injuria y difumación, porque uno de esos influencers, que él se encargaba de desmitificar cosas, le dio para nosotros, y él hizo programas completos, hablando de que no éramos médicos, de que no éramos, de que el ozono no tenía ninguna calidad científica, de que era una pseudociencia, yo tengo todos los videos por ahí guardados, y yo no me tomé la demanda, pero un amigo de mi abogado iba a procesarlo. Ya. Hasta, por hablarle del más extremo, hasta de acusarnos de que nosotros éramos chamanes, que éramos brujos, claro, porque que, cuando tú tienes, le mencionabas pacientes con una úlcera, un pie diabético de meses, que va por ozono y en tres meses cierra, que es lo que tú le estás poniendo, o sea, eso no tiene ningún tipo de sentido. Ahora, que se ha abierto el mundo, después de la pandemia, porque se utilizó mucho ozono a nivel mundial, tanto para las superficies, como para tratar a los pacientes con COVID, al principio, había unidades, en Egipto y en España, había unidades móviles de ozono, ambulancias que estaban, y te ponían, se ponían en un barrio, todo el que tenía COVID, lo llevaban y le ponían ozono. Eso fue una cosa increíble. Ahí se empezó a abrir el mundo y empezaron a estudiar más el ozono y a darle el mérito científico que tiene. Tú sabes que a veces, entre la medicina natural y la medicina convencional, existen algunas divergencias, porque parte de lo que trata el científico de hurgar, es sobre la evidencia. Y a veces, los aportes que dan, desde el punto de vista de la medicina natural, son muy vagos, son aportes anecdóticos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de ese paciente, porque hay diferentes tipos de pacientes, y hay uno de ellos, que es el paciente que hurga, que investiga, que revisa, de hecho, no sé en tu práctica, pero en la mía, tres o cuatro de cada diez pacientes, ya vienen con una asesoría de Papá Google. Así es. La evidencia con relación a las aplicaciones de ozono, ¿por dónde anda? Ok. Primero, contestándole en cuanto a la práctica, yo la llevo un poquito más difícil, porque ahora de nutrición quiere hablar todo el mundo. Te habla el médico. Ese tema lo estamos guardando. Te habla el entrenador, te habla cualquiera, te quiere hablar de la alimentación. Entonces, ahora es una batalla constante, de desmentir, de contradecir, todo lo demás. En cuanto a las estadísticas, nosotros tenemos ya, libros publicados, manuales de ozono, inclusive trabajos comparativos, con el INDEN, y con el GAUTIER, de úlceras y pie diabético, tratado con ozono, versus los beneficios que, tratado de manera convencional, versus los pacientes que, se trataron de manera convencional y ozono. Es bueno que la gente entienda, que cuando yo trato un paciente con un pie diabético, yo uso los mismos mecanismos, que se utilizan a nivel de otras técnicas. Yo tengo que limpiar el pie, tengo que usar betadine, tengo que usar gazas, es un protocolo normal. Pero que en vez de utilizar, qué sé yo, algún apósito, yo utilizo ozono, para que cicatrice más rápido. No es que nosotros dejamos la parte científica de lado, que a veces se piensa mucho eso, sino que es una técnica agregada, a lo que ya se tiene en medicina, para que sea un coadyuvante, y un potencializador, de las técnicas que ya tenemos. Tenemos estadísticas, Contreras me lleva un poquito, padre, él tiene aproximadamente, 800 casos de éxito, de pie diabético, que ya se retiró. Él se retiró de pie diabético, me mandó el equipo, me dijo, quédate tú con esa parte, tenemos dos centros, él está en gasco, yo estoy en Cristo Rey, porque es un trabajo arduo, tú puedes durar meses, ¿cuáles son los casos que más reciben, doctor? Pie diabético, pacientes para manejo de dolor, de cáncer, y de enfermedades degenerativas crónicas, como artritis y artrosis, que lo mandan los mismos reumatólogos, que ya, por ejemplo, la parte del medicamento ozono, le está haciendo efecto, con el ozono, se le da calidad de vida al paciente, porque hay muchas enfermedades de esas, que no tienen cura, por ejemplo, un pie diabético, tú lo usas ni lo despachas, pero hay pacientes que tienen un dolor, que no lo dejan mover, que no lo dejan dormir, que no lo dejan hacer nada, y con el ozono, que tú le bajes un dolor de un 100 a un 20%, es mucha la mejoría. Claro. ¿Cuándo, en términos de la aplicación práctica, porque como tú acabas de decir, la ozonoterapia es una alternativa, es un recurso, ¿cuándo ese paciente con pie diabético, ya ustedes, como profesionales, como profesionales dedicados, dicen, no, este es un paciente que, que esto necesita, no, porque en el equipo tenemos, o debridamiento, o, claro, tenemos una cirujana de pie diabético, la doctora Donabel Valdés, por ejemplo, y siempre evaluamos en conjunto, excelente, y ella es la que dice, mira, no, mira, sí, tenemos un podólogo también, el doctor Miguel Ortiz, y es quien nos manda la mayoría de los casos, cuando él ve que se le puede aplicar ozono, pero siempre se ve, tanto el aspecto del pie, cómo está el nivel de circulación, cuál microorganismo está, porque ustedes saben que aparecen a veces, aparecen a veces unos animales salvajes, en esos pies diabéticos, que tú le puedes poner, resistente a todo, le puedes poner tres tipos de antibióticos, que no te va a reaccionar, entonces tú, para darle calidad de vida, para que no sea la anemia que te mate al paciente, porque hay que hablar claro, tú mejor lo amputas. Entonces, el mensaje que queremos llevar, es que la toma de decisión, de qué va a pasar con ese pie, tiene que hacerse de una manera colegiada, como ellos están haciendo, que no hay nada mágico, que no hay nada, que no tenga, que sea la panacea, y que el trabajo de un equipo, en el caso de ellos, de dos, tres profesionales, mirando el mismo pie, son los que van a tomar la decisión final, de qué hacer. Pero, nosotros tenemos un problema, que él acaba de mencionar, y es que, de nutrición, todos sabemos, y todos somos expertos, y resulta, que hace muchos años, decía Hipócrates, y eso tiene validez, ahora, el hombre es, lo que come. Entonces, vamos a comenzar, en esta segunda parte, que está, ya me están haciendo señas, que está finalizando, vamos a dejarlo de antesala, para que el doctor Contreras, en el regreso, hablemos de nutrición, nos hable, de qué es lo que tenemos que hacer, para mantener un equilibrio, entre lo que entramos, y lo que sacamos, para que no, para que tengamos un balance, no solamente por fuera, lo que nosotros aparentamos, sino también por dentro, a la hora de hacernos los laboratorios, así que, regresamos en breve. ¡Gracias! 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 Estamos de regreso, con el doctor Contreras, y dejamos la pregunta, de los aspectos, de la nutrición, que son tan importantes, para mantener, una buena salud, y yo decía, que un problema, es que ahora, todo el mundo, sabe y maneja, lo que es la nutrición, y resulta que la nutrición, es todo, una asignatura, es todo, un área de, investigación, es todo, un área de, de entrenamiento, y quisiéramos preguntarle, al doctor, ¿verdad? La diferencia, que existiría, entre yo tomar, una conferencia, hacer un diplomado, hacer una maestría, inclusive, hacer, un PhD, y que conlleva, una serie de horas, teórico prácticas, para conocer, a profundidad, sobre los aspectos, nutricionales, y como aplicarlo, si mire, yo siempre, le digo a los pacientes, yo tengo, nutrición, certificaciones, en nutrición, solamente nutrición, clínica, yo tengo cinco, le agregamos, tres en deportiva, y tres en nutrición, en diabetes, aparte de la diabetología, y yo digo, que yo de alimentación, todavía no sé mucho, entonces, actualmente, como dice el doctor, una persona, toma una conferencia, y ya sabe de alimentación, ya te puede aconsejar, y, estamos cayendo, en algo muy peligroso, que es la satanización, de los alimentos, ahora te aparece, cualquier gente, con, no sé de dónde lo sacan, honestamente, un millón de seguidores, en las redes sociales, no sé dónde sacan, tanto séquito, y te dice, que tal alimento mata, ¿cómo un alimento va a matar? ¿qué tal alimento engorda? no alimento, un alimento no engorda, ni adelgaza, los alimentos, producen energía, esa es su función, ellos no engordan, ni adelgazan, es la proporción, la cantidad, lo que nosotros comemos, y entonces, competir con eso, es un poco difícil, primero me gustaría esclarecer, que nutriólogo y nutricionista, no es lo mismo, nutricionista es un licenciado, en nutrición, que estudió cuatro años, en una universidad, nutrición, nutriólogo es un médico, que se especializó, en el área de nutrición, ya sea como dijo el doctor, con PHD, una maestría, una especialidad, entonces, la nutrición, es un tema, aquí muy, 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 digamos que, maltratado, ¿por qué? porque la gente cree, que el nutriólogo, solamente se va, si tú estás obeso, o si tú quieres aumentar de peso, no sabiendo, que muchísimas enfermedades, deben ser tratadas, desde el punto de vista nutricional, también, que van desde el hígado graso, que van desde la gastritis, que van desde un sinnúmero, enfermedades clínicas, la hipertensión, de azúcar, la diabetes, se tratan desde la nutrición, entonces, no cualquiera, puede tratar eso, a veces vemos, que cualquier persona, que se engancha al fitness, te pone una dieta, de hecho, hay tiendas de suplementos, que tú compras tres suplementos, y te entregan una dieta, entonces, la alimentación, nunca ha sido sencilla, nunca lo va a ser, hay que estar muy pendientes, con eso señores, porque lo que nosotros, entramos a nuestro cuerpo, yo siempre he dicho, que es lo único, que se adosa, a nuestra célula, y a nuestro ADN, nada de lo que usted se pone, fuera del medicamento, y la alimentación, se hace parte de usted, entonces, hay que tener mucho cuidado, con esa parte, no, todos los consejos alimenticios, se toman, estamos últimamente, idolatrando, técnicas alimenticias, por ejemplo, pasa con la dieta keto, hay gente que, la gente de la dieta keto, parecen religiosos, parecen religiosos, ¿te entiende? Por ponerle un ejemplo, entonces, tenemos que tener mucho cuidado, con esa parte, no llevarnos de todos los consejos, y si usted tiene algún trastorno, que conlleve seguimiento, vaya al médico especialista, en esa área, eso es importante, tenerlo pendiente, que no es tan sencillo, trabajar con alimentación. Hay un grupo, que a mí me gustaría, que nosotros tocáramos, porque es el grupo, que nosotros pudiéramos, impactar más, son los niños, claro, primero, porque los niños, no controlan, qué es lo que van a comer, si no son sus padres, y en segundo lugar, porque, de una, de una, alimentación, ejercicio, y calidad de vida, de un niño, adolescente, vamos a tener, un adulto, un adulto mayor, de calidad, entonces, qué consejo, tú le darías, a los padres, que nos ven, de lo que debería, y lo que no debería, comer, un niño, y el otro elemento, que también, lo hemos tocado, en otras ocasiones, para que, lo analice, es que, con los 100 pesos, o los 200 pesos, que hay, para el presupuesto, de hoy, se puede comer, de manera saludable, bueno, mire, lo segundo, que usted dice, es lo más importante, porque, no es solamente, que es cierto, es que, usted se sienta a calcular, y es más fácil, usted comer en su casa, es más fácil, usted preparar sus alimentos, que comprar cosas, industrializadas, me explico, ahora, a los niños, tú le abres una lonchera, y, tres de las cuatro cosas, que tienen, están en paquetes, eso sale más caro, el jugo, es químico, el bicochito, es químico, tal vez tenga harina, pero, todos los demás, son químicos, las paletas, que le ponen también, entonces, si le estamos dando, tanta cantidad, de los niños, de colorantes, tanta cantidad, de azúcares, tanta cantidad, de calorías, a unos niños, que cada vez, son más sedentarios, porque, que se yo, cuando fue la última vez, que te vio el niño, jugando en la calle, y eso no se ve, el niño es, de la casa, del colegio, de la casa al colegio, del colegio a la casa, a la tablet, a la televisión, o a la computadora, no toman sol, tampoco hay vitamina D, entonces, estamos criando, una generación, de niños enfermos, 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 si usted se pone a calcular, cuánto cuesta, el galón de jugo, con eso usted compra fruta, y hace jugo, es mejor, si usted se pone a contar, cuánto cuesta, ese paquete de galletas, o ese paquete de bizcocho, usted mejor, le compra vivero al niño, y fruta, ah, que a él no le gusta, pero es que el niño, tiene como dice el doctor, no controla lo que come, somos nosotros, los que tenemos que enseñarle, lo que él debe comer, enseñarle a comer, a su niño de todo, porque si mañana, pasa una eventualidad, y la industria cae, lo que va a seguir, es el campo, entonces los niños, tienen que aprender, a comer vegetales, a comer víveres, a comer fruta, a comer todo tipo de carne, y a nosotros, ser el ejemplo, porque resulta, que papá no come eso, que mamá no come aquello, y no estamos dando el ejemplo, eso es muy, muy peligroso, porque tenemos, una alta tasa, de obesidad infantil, tenemos una alta tasa, de diabetes, y prediabetes, en niños y adolescentes, que va en crecimiento, cada año, realmente, el país, con más diabetes infantil, no está, en el primer mundo, está cerca de nosotros, que es México, México actualmente, tiene la tasa, más alta de obesidad, es un país pobre, igual que nosotros, de obesidad infantil, y de diabetes, en niños y adolescentes, tenemos el problema, en el patio, ustedes dijeron ahorita, del tema de, de que hay muchos influencers, verdad, y que todo el mundo sabe, hablar de nutrición, y de alimentación, y de todo, el tema de la fruta, es una pregunta, que yo sé que mucha gente, también, tal vez, tendrán esa inquietud, la fruta, es tan mal, que uno se la coma de noche, tiene un horario, o que uno desayune con fruta, o cene con fruta, porque he escuchado, Marcos, que en la noche, se produce una cantidad de azúcar, que tiene, entonces tú vas a la cama, ¿cuál es la veracidad de esto? A ver, es un tema delicado, pero cuando convergen, la sabiduría popular, y la ciencia, es poco lo que queda, y la fruta es buena, es buena, si ya te dice, la sabiduría popular, y la ciencia que es buena, es buena, bien, lo que no debe ser, es una comida, por ejemplo, como la cena, porque cuando se habla, de comida balanceada, tenemos que tener, los tres grupos principales, que son proteínas, carbohidratos y grasas, la fruta solamente, tiene carbohidratos, tú no tienes proteína, y no tienes grasa, entonces tú no estás cumpliendo, con una comida completa, por eso es que dice, no se cena con fruta, no porque te va a dar diabetes, no porque la cantidad de azúcar, no porque el jugo, que tú te bebes con la cena, tiene tal vez más azúcar, que la fruta, no ese es el problema, es que no, es una comida completa, por eso es que muchos médicos, no la recomiendan, como cena, pero de que se puede comer, a cualquier hora, se puede comer, a cualquier hora, si usted se quiere comer, una mandarina antes de comer, se la comas sin problema, si no tiene problemas de diabetes, claro está, porque hay que manejar, la parte del azúcar, pero no, eso es un mito, que se ha perpetuado, ahora los ketolover, que no es que yo lo ataque, pero es que salgan con cada cosa, dicen que el, que el, que el, que el, que el, que el, ¿cómo es? que el hongo cándida, que está en nuestro intestino, se alimenta de la fruta, que la fruta hace daño, no hace daño, no hace daño, no, la fruta no hace daño, es que, tú que tocaste el tema, de ese balance, que tenemos que tener, entre los carbohidratos, los azúcares, las proteínas, y las grasas, ¿cómo deberíamos de, en cada comida, nosotros dividir ese plato? Actualmente, yo lo que creo, como médico, y como, como veo, como está, la calidad del alimento, que ha bajado, el huevo que usted se comía, tal vez en los 80, no es la misma calidad de ahora, eso es importante saberlo, que los alimentos, no están trayendo los mismos nutrientes, porque no están, no están teniendo el mismo tiempo, en contacto con el animal, o con la tierra, no es lo mismo, mientras más proteína, mejor, que en su plato, lo que sea, que usted consuma, sea más proteico, ya sea, huevo, ya sea atún, ya sea pescado, ya sea carne, que sea mayor cantidad de proteínas, los carbohidratos, la menor cantidad, porque que es lo que más consumimos en el día, consumimos carbohidratos todo el día, para producir energía, y que en todas sus comidas, traten de incluir vegetales, de una u otra manera, porque si no podemos hacer dieta específica, sería muy amplio, pero mientras menos cosas procesadas, usted coma, mientras menos cosas, en paquete usted consuma, mientras menos cosas, en botella plástica, usted consuma, mejor, y siempre tener esa proporción, mayor proteína, carbohidratos, nosotros comemos al revés, dominicanos, se sirve una montaña de arroz, y una pieza de carne, así es, nosotros no necesitamos tanto, de lo primero, necesitamos más proteína, porque tiene más función estructural, de protección, de transporte, más que el carbohidrato, que lo que da energía, y no comemos casi ensalada, y siendo un país, isla, costera, no comemos pescado, es una cosa que yo nunca voy a entender, la cultura, la cultura de nosotros es muy extraña, en ese aspecto, entonces eso, mayor proteína, menor carbohidrato, y siempre vegetales, si usted hace eso va a haber mil años, aquí hay poblaciones que te cambian, un pescado, por dos huevos, teniendo el pescado, ahí, algún tipo de carne específica, porque he escuchado también, que el tema de las carnes magras, son las carnes blancas, mira, si nos vamos a proporción de proteína, la carne más proteica, es la de conejo, a la gente no le gusta comer conejo, no, y el bolsillo no aguanta, el bolsillo no aguanta, y la mayoría de la gente, le da pena comer conejo, si nos vamos proteína, calidad de proteína, pero nada va a superar el huevo, señores, el huevo parte de la gran cantidad de proteína, que tiene, porque, que se yo, dos huevos pequeños, te pueden dar de 13 a 14 gramos de proteína, el atún, que es barato, el problema, que es de los pescados enlatados, el mercurio, pero, y comer, doctor, huevos todos los días, es lo recomendable, si no hay ninguna contraindicación, se puede comer, huevos a diario, lo que pasa es, que, si tiene colesterol, pero si usted no tiene ninguna situación, con ninguna dislipidemia, usted puede comer huevos a diario, es una pregunta personal, tengo un hijo que come 5 huevos a diario, ¿qué edad tiene? 23, ¿entrena? es por eso que come 5 huevos a diario, aquí vamos, es que, mira, cuando tú buscas la pirámide nutricional, tú te vas a dar cuenta, que por ejemplo, la dieta mediterránea, que me gustaría que la comentara el doctor, la mejor dieta del mundo, gracias, va acompañada, de los líquidos, que vamos a usar durante el día, para hidratarnos, sobre todo nosotros, en una isla, tropical, que debe ser, el agua, el agua, el agua, no las otras cosas, y el ejercicio, entonces la gente a veces ve, la dieta, pero es que la dieta, tiene que ir acompañada, ¿con qué tú vas a bajar eso? Claro. Y además, ¿cómo vas a quemar esas calorías? Y ya nosotros sabemos, señores, que hay, miles de personas, que se enferman, y que mueren, porque no se mueven. Me decía un paciente, que llegó hace poco, de Europa, que estaba en, de luna de miel, me dijo, pues yo nada más comía pasta, y yo rebajé, no, porque eso es lo que, en Europa es lo que predomina, principalmente en Francia, y en España, y yo rebajé, y yo, ¿cuánto tú caminabas? Dijo, no, nosotros recalcábamos en la mañana, y llegábamos en la noche, y era, a meter los pies en agua, porque era caminando el día entero, eso pasa mucho en Europa, que aparte de, que la dieta mediterránea, que tiene más de 10 años, ganando primer lugar, en la dieta más saludable, porque aparte de, usan mucho aceite de oliva, usan muchos vegetales, bajan a los carbohidratos, y consumen muchas proteínas, y muchos curados, de primera mano, porque lo producen allá, camina mucho, el español camina mucho, y difícilmente, tú te sientas, en una mesa, y te brindas refresco, o jugo, todo es con agua, agua o vino, exactamente, eso es lo que pasa, yo supongo que también, el tema de la seguridad, es importante, o sea, cuando hablamos de caminar, tal vez aquí, no es que voy a justificar, tú puedes caminar a cualquier hora, pero, no, y si tú tienes voluntad, lo haces, porque de hecho, yo conozco, no digo que aquí, no está la seguridad, para caminar a cualquier hora, es un problema, no hay seguridad, también entiendo, que los parques nuestros, faltan un poquito más, de también, pero déjame decirte algo, pero el que quiere, el que quiere lo hace, porque conozco viejitas, que caminan en su casa, adentro, es que hay diferentes variantes, la gente puede bailar, la gente que vive, en un edificio apartamento, puede, si no tiene contraindicaciones, músculo esquelético, puede subir y bajar escaleras, puede hacer un trayecto, dentro de su casa, no le vamos a decir, que van a comprar una caminadora, pero hay que moverse, es que el no moverse, mata, y eso hay que entenderlo, el otro elemento importante, que a mí me gustaría, que tú opines, porque eso es, parte de nuestra, idiosincrasia, los multivitamínicos, eso acaba con el mundo, mire que es lo que pasa, Dios mío señor, todo tiene una función, y al final son fármacos, porque su tía en una caja, que le mandó, le mandó una caja, un multivitamínico grande, y otro de omega 3, no significa, que usted se lo tenga que beber, hay gente que bebe eso, porque si, yo tengo pacientes, que te beben, y se automedica, no, yo tengo pacientes, que porque le mandan, se beben el multivitamínico, y todos los mismos componentes, del multivitamínico, por separado, yo no, yo bebo sin, magnesio, sodio, y multivitamínico, el cuerpo, tiene una capacidad, y unos requerimientos diarios, que cuando lo cumple, lo demás lo desecha, nos quedan unos minutos, lo que quiere decir el doctor, señores, breve, es que, eso que usted se está tomando, que usted no necesita, usted lo elimina, simplemente, lo orina, lo, excreta, claro, entonces, estamos ya, en el minuto y algo final, un mensaje, decirle a la revolución, sí, cuide su alimentación, cuídese más, trate de cuidar, lo que entra a su cuerpo, no solamente, en cuanto a alimentación, sino a información, en cuanto a las noticias, en cuanto a lo que ve, ¿por qué? porque, como el ser humano, es la enfermedad multifactorial, la salud multifactorial, usted tiene que cuidar, todos los factores, que le puedan alterar, su estado de salud, ¿dónde los encontramos doctor, nuestros, que nos están mirando, en nuestra comunidad, ¿dónde lo encuentran, dónde usted está consultando? Sí, estamos en el centro de especialidades médicas, doctor Contreras, avenida Máximo Gómez, casi esquino, Bando 214, en las Flores de Cristo, ahí estamos ahí todos los días, y los jueves, ahora, en el dispensario médico, los pastores de Fátima, la parroquia, Nuestra Señora de Fátima, excelente programa, gracias doctor, gracias por invitar, muy complacido, yo creo que hemos cubierto, gran parte de las inquietudes, que tiene la audiencia, podemos hacer varios programas, con el doctor Contreras, el doctor es una persona fácil de conversar, y muy afable, gracias, cuando quieran, estamos por aquí, a ustedes hermanos, gracias por la sintonía, nos vemos el próximo lunes, 8 de la noche, por Televida, el canal católico de la familia, hasta pronto. Este programa, llegó a ustedes, gracias a,